X. H. Derbez presenta su telenovela El rastro del pasado. Sí, yo los maté, yo los maté. Pero si no hubiera sido yo tarde o temprano alguien lo hubiera hecho. Yo he sufrido mucho en el amor. Todo empezó hace muchos años con Pamela. No, Bruno Eduardo, no insistas. Lo nuestro no puede ser. Te amo como toda mi alma. Pero nuestras diferencias sociales nunca nos dejarían ser felices. Pamela, no digas eso. A mí no me importan esas diferencias. Eso es solo una etiqueta que te pone la suciedad. Lo importante es que eres la mujer que más he amado. Ay, no digas tonterías. Sé que tu familia nunca me va a aceptar porque soy de una clase diferente a la tuya. Tú eres pobre e ignorante. Y yo soy rica y culta, ¿entiende? Es mejor que nos separemos. Pero Pamela, mi amor, te juro que a mí no me importa que seas una millonaria exitosa y yo un inculto sin futuro. Vamos, no me importaría vivir en tu mansión con alberca y muchos sirvientes. Hasta me llevaría bien con ellos. No, no insistas. Además, no puedo aceptar tu regalo. Bruno Eduardo, adiós. Adiós. Pasó el tiempo y... Yo me preparé, estudié y trabajé hasta que finalmente pude hacer mucho dinero. Hice una gran fortuna para ir a buscarla. Sin embargo, nunca pude encontrarla. Mamá, yo ya no era un jovencito y... Y fue entonces que conocí a otra mujer. Pero, chiquita, no me digas eso. Sé que nuestra diferencia de edades es muy grande, pero... Pero si tú y yo lo aceptamos, ni la sociedad ni nadie podrá separarnos. No, Bruno Eduardo. Tarde o temprano, mis bisnietos van a impedir nuestra boda. Además, no puedo aceptar el Ferrari que me regalaste. ¿Por qué? ¿Acaso no te gustó el color? No, no. Es que no quiero que la gente piense que ando contigo por tu dinero. Deja que la gente hable. Tú sabes que tú eres la... la segunda mujer que más he amado. Me estás apretando mucho. ¿Qué me estás...? Jorge, no... ¿Verdad que no andas conmigo nada más por mi cuerpo? ¿Contesta? ¿Verdad? Claro que no, mi amor. Claro que no. Es que no quiero que solo te fijes en mi belleza exterior. Piensa que esto algún día se tendrá que acabar. Chiquita, chiquita, cásate conmigo. No, Bruno Eduardo. Es mejor que te vayas y nunca más nos volvamos a ver. No, mi chiquita, por favor, no me dejes. Quiero estar contigo por el resto de nuestras vidas. Tampoquito. De todos modos, no insistas. Adiós. Esa fue la última vez que vi a mi chiquita. Quiero decir el amor de mi vida, ¿no? Porque mi chiquita, pues, sí la sigo viendo. Después conocí a Teresa. Una mujer maravillosa, pero que escondía un gran secreto. Mi vida... Dime, mi amor. No, no te dije. Mi vida... O sea, te estoy contando. Ah. Mi vida ha sido triste y cuando creí que ya encontré el amor, este se ha desvanecido. Pero... Pero contigo es diferente. Tú... Tú eres la... Tú eres la... La novena mujer que más he amado en mi vida y... Espera. Antes de que... de que sigas... ¿sigas? Hay algo que debes saber. Hay... No digas nada. Es que yo... Es que yo tengo... Es que yo tengo... Yo tengo un pasado que tú no conoces. No me importa tu pasado. Digo, a menos que... que en tu agenda telefónica tengas el teléfono de algún hombre o... o en la escuela algún amiguito te haya tomado de la mano o... o que hayas tenido algún novio que ya te haya besado. Nada de eso podría soportarlo. No, no. No, no. No es eso. No es eso. No, no es eso. Es que yo... Es que yo tengo un pasado que estoy escondiendo porque... porque me avergüenzo de él. Me avergüenzo. Mira. Mira. ¿Quién es él? ¿Es tu amante? Ay, no. Es mi hermana. Pero está bien drogado. Sí. Es el pasado del que te hablé y del que tanto me avergüenzo. Está pero bien pasado. ¿Qué es el pasado? Yo... 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 Yo trabajo con él en su... en su... en su... No digas más. Lo entiendo y... lo entiendo y no me importa el pasado. Ay. Ah, yo solo sé que te amo. Yo también. Tiempo después, ella, su pasado y yo vivíamos muy felices. Hasta que un día llegué a casa más temprano que de costumbre y... Ya llegué mi... ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudiste engañarme con ese cerdo desgraciado? Bruno, Eduardo, yo traté de explicártelo, pero tú... tú no me dejaste. ¿Qué haces ese cerdo aquí? Yo había tratado de hablarte de... del rastro de mi pasado, pero... pero tú nunca me dejaste, ¿no? ¿De qué hablas? De mi hermano, el pasado. Él tiene un rastro donde sacrifica reyes y cerdos y como tú nunca me quisiste comprar un perrito... Es que los perritos son muy cochinos. Por eso. Si los perritos son muy cochinos, de seguro los cochinos son como perritos. ¿Qué? En esos momentos sentí unos deseos muy grandes de matar y no pude contenerme. Se la hice de jamón. Le pedí a mi cuñado que me diera trabajo en su negocio y me lo dio. ¡Sí! ¡Yo maté a esos cerdos y a esas reyes! ¡Yo los maté! ¡Yo los maté! ¡Yo los maté! Yo los maté porque yo trabajé... el rastro. del pasado. ¡Yo los maté no! ¡Yo los maté! ¡Yo los maté! Gracias por ver el video.